Sí, Cruz, ahí está ya a la altura del Mario Alberto Kempes, pero fíjense lo que es esta mano, la mano interna de circunvalación, totalmente repleta de hinchas, así que seguramente vamos a tener al colectivo bien cerquita del móvil de Telefer Noticias, para que quienes siguen desde su casa puedan verlo, a Farre, a Ovejeti, a Coqui Subieles, factores fundamentales en este título de Belgrano. Que como bien lo marcaban, le ha sobrado dos fechas, y ya puede pensar en la primera división del fútbol argentino. Hablaba Juan recién de las renovaciones, que es algo que al hincha le preocupa futuro, digo, cuando pase la efervescencia de la alegría, bueno, será muy importante lo que puede llegar a ocurrir con Pablo Bejeti, y sobre todo con Farre. Hoy hablábamos con Óbolo, dijo, el objetivo será la permanencia, consolidar a Belgrano en primera. Hoy también hablábamos con el Luifa Artime, que decía, los jugadores que quieran venir a Belgrano, tienen que saber que se van a encontrar con esto. Hoy Belgrano es un club para venir a disfrutar, ya, bueno, abriendo la expectativa con lo que puede llegar a generar el regreso, por qué no, de Franco El Mudo Vázquez, un jugador que le dio mucho a Belgrano hace 12 años, 11 años atrás, en el ascenso ante River. Y lo que significa también, más adelante, seguramente, un posible retorno de Lucas El Arrayán. Ahí estamos observando, Mateo, el paso del colectivo, ¿no? La mayor concentración de hinchas cuando ven a pocos metros a sus ídolos, que acaban de obtener el campeonato. Prácticamente paralizado el movimiento de vehículos. Sí, y les quiero contar que, bueno, ya lo veían en la salida de José Orlando, en uno de los puentes que se encuentra varios kilómetros de aquí, la caravana de autos, de gente que vino del interior, que ya acompañaba en la autopista, se mantiene. Son autos que siguen, no van a parar hasta lo que ya ha anunciado la dirigencia, porque muchos hinchas se han tentado de pedir que se abra el estadio, que se abra el Gigante de Albertio, que se abra el Mario Alberto Kempes. Y no, han sido claros en la dirigencia de Belgrano. La idea era esta vuelta olímpica, el regreso de Belgrano a Córdoba, sea tan solo con esta vuelta alrededor del anillo de circunvalación. Y no habrá festejo esta noche en ningún estadio, sino recién el próximo lunes cuando Belgrano se reencuentre con todo el público. Porque también hubo una situación que se dio ayer, eran 23.000 hinchas que habían adquirido su entrada, pero muchos otros que fueron con entradas falsificadas y nos encontrábamos con ellos en la puerta y nos decían díganlo, nos dieron entradas falsas, confiamos en quien no teníamos que confiar y entre lágrimas se quedaron sin la posibilidad de ver el título de Belgrano. Bueno, ese dolor se va a poder remediar o convertir en alegría el próximo lunes cuando Belgrano vuelva a jugar de local. El último encuentro ante Chacarita. Y ahí ahora sí, el plantel de Belgrano bien cerca del público, bien cerca del móvil de Telefón Noticias con un farré que lo vamos a buscar porque siempre perfil bajo y humildad para el técnico que está ahí adelante, vamos a ver junto a sus hijos. Está junto a sus hijos el farré que encabeza el colectivo ahí lo vemos con el gorro amarillo a Franco Pepino uno de los colaboradores del cuerpo técnico el trofeo del Colo Barinaga Ibrahimi Esar también allí filmando todo lo que ocurre con el paso de Belgrano que todavía le queda un largo trecho hacia el arco de Córdoba en la avenida Sabatini donde va a finalizar esta caravana. Y te digo Gerardo Cruz no hay un hincha que no esté con el celular capturando lo que Belgrano ha llamado Belgrano un campeón histórico un desahogo para los hinchas del celeste que se da en esta instancia tras 117 años. Marteo estaba recordando esta es una vuelta olímpica histórica pero en los últimos años lo que fue también la consagración de Belgrano de River también la vuelta olímpica del Belgrano de Carlos Ramaciotti que volvió desde Bahía Blanca tras ganar el ascenso ante Olimpo y que realizó una caravana parecida a esta pero atravesando el arco de Córdoba y metiéndose por el corazón de la ciudad. Fue una también otra jornada memorable en cuanto al festejo tras el regreso de un Belgrano ascendido a primera división en este caso creo que era año 2006. Es correcto fue en el año 2006 en la promoción ante Olimpo quinto ascenso para Belgrano que ya lo había hecho en el 91 ante Banfield en el 98 ante Aldocibi como decíamos en el 2006 ante Olimpo en Bahía Blanca y ante River en el Monumental en el año 2011 y recuerdo Gerardo que los pocos hinchas porque era un partido que se jugaba en el mes de julio la víspera del mundial que habían ido a Bahía Blanca se habían traído un poquito un frasquito de tierra de tierra santa decían los hinchas de Belgrano en aquel entonces bueno ayer en el estadio de San Nicolás les digo que la red del arco cotizaba en bolsa entre los hinchas repartían un pedacito de red para ese momento inolvidable y obviamente allí rescatamos un pedacito de red para los seguidores de las redes de Telefe Córdoba que ya vamos a estar sorteando. excelente Mateo bueno impresionantes imágenes que seguimos observando en vivo dos equipos transmitiendo desde distintos puntos de circulación de esta caravana el dron desde el aire mostrando imágenes realmente impresionantes una multitud que colapsa que invade por completo no solamente el trazado de circunvalación sino las calles adyacentes desde la tarde este es el panorama la fiesta sin fin del pueblo pirata que está celebrando el regreso por quinta vez a la primera división ya en un ratito vamos a estar volviendo porque acaba de pasar por allí el colectivo descapotable pero fíjense la caravana continúa de autos y también de motocicletas que lo siguen y lo seguirán acompañando a dar esta vuelta olímpica ya en un rato volvemos por allí y